Bienvenido una noche más al canal de Pedro Rosillo y lo prometido de la deuda teníamos una entrevista, bueno, entrevista más que entrevista hablar de perros, hablar de perros con una de las personas que más conoce de perros en este país, Borja Caponi Borja Caponi, que muchos lo conocéis por los programas de televisión pero bueno, aquello hace tiempo y ahora él tiene una nueva etapa y quedamos en eso, de hablar ni más ni menos que de perros y tenemos al otro lado ya a Borja Caponi, ¿qué tal Borja? ¿cómo te va? Un abrazo, buenas noches a todos, encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros, gracias Pedro, por invitarme esta noche, gracias Pues por el problema técnico no podemos ver su imagen la próxima vez será, pero sí tenemos su voz y bueno, es lo más importante Aquí estamos, sí Bueno, Borja es un amante de los perros ¿Cuándo empezó tu afición a los perros, Borja? Buena pregunta, pues fíjate, ya con 3-4 años ya me encantaba como cualquier niño, supongo aunque sí me daban un poco de miedo lo cuento en mi canal de YouTube, en uno de los vídeos de mi historia me daban miedo, pero a la vez esa curiosidad inmensa que me fascinaban todos los animales también por mi abuelo, por mi abuelo, ¿no? que tenía, por parte de madre tenía ya libros de perros del típico libro de alentamiento los imaginantes de los años 80 que estaba en el setter inglés que antiguamente se llamaba setter labrack antiguamente, ¿no? y era una fascinación de todos los animales me acuerdo que tenía una pantera de madera en el salón a escala un perrito pequeño, o sea, mitad de tu perra y me encantaba, me quedaba alucinado la acariciaba, la tocaba todos los bichos, todos los bichos desde muy pequeñitos y fíjate ya que con 7 años pues había más de 50 razas de perros que no sabía nadie tenía todos los libros todas las revistas muy pequeñitos desde los 3 años, 4 bueno, ¿y cuál es la raza de perro que más te ha impactado? ¿qué más te ha gustado? el pastor del Cáucaso que tuve uno también salió ese salió en el programa Cujo vaya, me puse el nombre de la película de Stephen King Cuyo, Cujo y fue un pastor del Cáucaso que es un perro muy primitivo que no es para todo el mundo y se está poniendo de moda es un perro enorme es una especie de mastismo de uso lo utilizan en las cárceles también de Rusia es muy, es brutal es un perro también de campo de pastoreo que defiende mucho y lo tuve muchos años se murió hace 4 años se murió a los 8, a los 9 porque es un perro muy grande y no vive en tanto y brutal brutal es un perro muy grande aunque siempre diré que hay que adoptar evidentemente con el tema de la controversia de comprar o adoptar yo creo que debería de haber en España dos o tres criaderos de cada raza y punto no que todo el mundo cría lo loco bueno el pastor del Cáucaso ya veo yo que es grandísimo que es un perro son los que se enfrentan a los lobos se enfrentan como los mastines es un mastín gigante mucho más grande que un mastín español bueno más o menos hay 80 kilos 70 100 la genética y lo que alimentes pero es un perro de montaña es un perro de campo que puede aguantar un frío increíble y que si no entiendes de perro puede ser muy peligroso tiene un carácter digamos fiero sí un poquito y ¿qué fue lo que más te impactó de él? ¿por qué? la verdad es que fue el perro que cuando se murió me dolió muchísimo a todos me duele pero este más porque era como como una especie de hermano un gatito que hay en el antropomorfismo sin embargo lo siento mi corazón así era un perro que me daba como mucha seguridad y en mi momento de lo de la tele que estaba bastante jodido que ya hablamos la otra vez ese perro me ayudó mucho a salir de esa depresión porque él me él es como como que me miraba y me decía vamos tío tenemos que ser fuertes y tienes que transformarte en un pastor del caucaso él me hacía yo mi película pero esa fortaleza esa fortaleza ese no rendirse me acuerdo que paseaba mucho por el campo con mis paranoias con él hacía muchísimos kilómetros por la montaña donde yo vivo por detrás como escalaba la roca así es un perro que me dio mucha fortaleza me dio mucha fortaleza o sea que se puede decir que también que es el perro que más has querido mira Pedro mira Pedro como va ahí no entonces para todos los he querido pero este me marco este me marco este me marco yo sabes que soy una persona que he tenido muchísimos perros pero hay perros que quieren más que a otros eso es así sí 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 este fue fue muy fuerte porque porque me acompañó en esa historia en ese drama cuando era pequeño porque yo cogí tres no uno cogí tres cuando estaba en la tele me acuerdo con un amigo mío un día joder el pastor del caucaso tanto me gusta miramos unos criaderos fíjate y al final había uno particular y cogí tres a oso a nena y a cujo y se murieron los otros dos se murieron los otros dos del parvovirus y este vivió o sea me los dieron los compré baratos compré los tres no lo cogí un criadero de estos era una especie particular y los otros dos se me murieron macho cachorros y cujo vivió y justo porque salió en malas pulgas hay un hay un hay un un capítulo que sale el cujo con diez meses lo presenté ahí y creo que el otro también y me duró nueve o diez años y él toda esa 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 trayectoria después de la tele todo lo que me pasó estuvo a mi lado y él me dio la fuerza él me decía todos los días vamos me tienes que pasear tienes que hacer kilómetros y vamos a la montaña ¿no? y sí le quise mucho le quise mucho se aterra a todo pero a eso también también quise mucho a Bush a un boxer que fue antes de la tele a Bush que bueno mucha gente si me está yendo ahora de cara a las lágrimas que lo he puesto en mi canal sabes que fue el primer perro por sí cuando empecé con el adiestramiento que hacía adiestramiento típico como me decía era un boxer que lo compró mi madre mi madre que me traía perros siempre y Bush duró muchos años y y él fue quien me metió en todo en todo esto ¿no? en todo el mundo o sea para él profundice el mundo del perro a tope o a las exposiciones caninas que también fui y con Ibaía con los Staffordshire y Bull Terrier que salen en el programa sí pero sí los perros son apasionantes macho te llegan al corazón ¿verdad? sí sí porque te miran con unos ojos tan limpios ¿verdad? sí sí una mirada que te enamora ¿has conocido a perros peligrosos que realmente dices bueno este perro no tiene solución? sí alguno la historia de la solución es que si el humano no está preparado como los si el humano no está preparado si el perro que tenga es muy complicado porque esto no es psicológico pero hay gente que se coge o está de moda se cogen perros de presa potentísimos o un caucas o un pastor alemán de enorme y crean el monstruo porque el humano es el que crea el conflicto en el perro de agresividad entonces no es que no tenga solución es que es un peligro entonces si a mí me viene un pastor del caucas o dominante de cojones que no ha tenido reglas y límites y que ataca todo lo que se muere y un despiste una tontería un resbalón una mala imagen una mala percepción de lo que está ocurriendo y estás muerto muerto ¿no? alguno he tenido que vivir o sea yo muy pocas veces muy pocas veces he dicho cárcel a protectores está llena aparte que él se lo lleva y voy a ser muy sincero creo que en mi vida unas cinco veces he dicho usted no puede tener ese perro con niños y o sea o se lo lleva alguien que sabe de la hostia o le tienes que dormir porque os va a matar ¿sabes? ha habido casos que es de loco o sea tener un perro de presa de 45 kilos totalmente agresivo contra humano contra la propia familia acojonado es ha habido reciben muchas llamadas los que venieron este fin de semana con un pastor alemán partió la escoba de un bocado menos mal que sí sí menos mal que el chaval lo hace muy bien y se enfrentó a sus miedos claro te da miedo porque tu propio sistema nervioso central te dice que tienes que dormir ahí es un depredador entonces cuando hay familias que no están preparadas que a veces que son muy frágiles y que el perro está ultra mimado y que el perro ya se ha apoderado de la panada y es un perro de presa con niños pequeños potentes que pasa que pasa muchas veces en muchas ocasiones digo es que vais a tener un disgusto ¿sabes? no es que no se pueda rehabilitar todo se puede claro que sí pero pero el peligro está ahí el peligro está ahí entonces si sobre todo si hay niños y lo dejad de tonterías porque al final o sea vais a tener un disgusto y luego pagamos a los demás porque si ese perro muerde al niño le hace polvo salimos en el televiario y ya sabes lo que ocurre pagamos justo como pecadores y paga a los perros por una mala mano sí claro el perro es el que al final le ponen la inyección ¿hay raza especialmente peligrosa? no no hay individuos peligrosos no hay razas peligrosas eso es una falsedad total y sé que mucha gente que me está oyendo estará alucinando habrá mejor algunos que digan no me lo creo y habrá muchos que estarán felices no hay razas peligrosas hay individuos de una raza en concreto muy ponente porque yo he conocido rottweilers como ovejas y he conocido a golden retrieves mismísimo de monillo muchos ¿sabes? ¿por qué? porque los humanos que lo tienen lo hacen mal y porque el genotipo del carácter del temperamento del nacimiento es lo que hace lo que al final se manifiesta el comportamiento de ese animal y en unas manos malas se amplifica por 30.000 en la dominancia del perro no es que el perro tenga un problema es que el perro como un niño aprende el recurso de ah si muerdo y si damos me salgo con la mía hace poco tengo una una familia pues si hay una señora de 60 años ¿sabes? matrimonio no son mayores pero tienen un caso de Podenco una perrita dominante de cojones que es una risa pero la perra tiene 4 meses y les tiene fritos a mordiscos entonces hay que saber decirle al perro de la manera adecuada sin pegar evidentemente que mandamos los humanos Noel porque el perro está probando quién es el jefe digan lo que digan por ejemplo criar a un Golden no lo mismo que criar a un Rockweiler ¿no? quiere decir ¿qué consejo le daría? sí dime perdón sí ¿qué consejo le darías tú al que críe por ejemplo un Rockweiler? porque a mí sinceramente los Rockweiler me dan miedo es de las pocas razas que puedo decir que me dan miedo sí, sí la cojones es un Rockweiler grande te lo encuentras por ahí para los resueltos es que la gente es muy responsable y te acogona entonces el miedo el perro le activa la dominancia en la historia está es que todo se basa en el genotipo del carácter en una camada tanto de Golden como de Rockweiler te sale uno que es más cabrón que otro para que el segundo no se entienda lo más dominante que otro no es que sea cabrón me gusta adjetivar para que todo el mundo lo entienda que es más pendeciero él quiere utilizar el recurso de morder para salirse con la suya echando leches porque a cada uno le toca eso entonces ¿qué pasa? que si este perro viviese en su manada de perros en el campo como se para el salvaje la madre le pone firme echando hostias la madre en el momento que uno de los perros ataque a otro pequeño de cachorro hablo un mes la madre corrige el comportamiento de ese perro cuando llegan con el humano si ese perro coincide ese Rockweiler coincide con la familia que no lo hace bien ese Rockweiler puede ser un perro potenciadamente peligroso si ese Rockweiler dominante como mi Cáucaso lo tengo yo pues será una malva igual con un Golden si te sale un Golden dominante y no tiene una familia y el Golden es buenísimo mentira a lo mejor una hermana de tu perra es dominante a lo mejor una hermana de tu perra tiene un temperamento de nacimiento porque es mucho más fuerte mucho más fuerte y si da con un humano débil ese perro cuando tenga 10 meses seguro que lo muerde o se pelea con otros perros o sea que que en la raza no es todo pero si un Golden más sumiso de nacimiento será más sumiso que un Rockweiler sumiso ¿entiendes? ahí sale el factor genético de la raza porque tu perra cuando llaman a la puerta ladra o no mi perra ladra muy poco muy poco muy poco y es sumisa muy sumisa claro fantástico o sea tu perra es fantástico para ti incluso para la familia con niños pero si tu perra la tuviese una persona que no sabe nada de perros que nunca ha tenido un perro y la da todo 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 y no crea unos pequeños reglas tu perra a lo mejor podría tener una ansiedad por separación podría tener ladrido compulsivo podría desencadenar una ansiedad permanente ¿sabes? por eso como tú eres un tío tranquilo tu perro también pues hay una ansiedad pero lo que tú me decías y ya sé por dónde va claro que a un Rollweiler sumiso no será tan sumiso como un Golden sumiso porque el Rollweiler ya puede defender porque aunque sea sumiso en el nacimiento que sea una oveja pero ya si ves que hay alguien en casa pues defender más que un Golden sumiso para que tú no lo entiendas ¿cómo se le hace a un perro agresivo? ¿qué es lo que hace mal la persona para que un perro tú lo crías desde pequeño y se convierta en un demonio el tenerlo encadenado el pegarle con un palo no sé qué buena qué buena pregunta indefensión aprendida con un genotipo dominante o sea un genotipo del carácter genotipo del carácter un temperamento fuerte un perro potente que lo tienen personas pues con estos síndromes extraños que ahora están de moda y se lo toman personal y pegan al perro todos los días si tú pegas al perro un perro dominante mucho de pequeño ese perro en cuanto defienda en cuanto se defienda y muerda y se dé cuenta que el humano se va para atrás y ya le has tocado el botón al interruptor de la agresividad y si encima tiene un cuerpo bestial pues eso no es problema pues imagínate también puede ser evidentemente que haya estado encadenado como tú muy bien has dicho un perro inseguro dominante y que no haya tenido ningún tipo de imprinting correcto esa impronta tan importante y que esté troquelado en el cerebro que todo lo que le viene es aterrador entonces porque no ha tenido contacto con nada porque su única defensa es oír o atacar y si está atado de por vida y un día le suelta se te escapa pues a lo mejor te ataca por miedo por inseguridad o sí pues evidentemente también putearles aticarle mucha gente que le gusta hacerle que muerda a ver todo esto personas en los parques que hacen que el perro muerda una toalla muerda fijaros lo que voy a decir si uno entiende la mente del perro se puede hacer porque al perro le gusta pero hay que hacerlo de una manera muy específica como muy suave no potenciando la agresividad o pellizcándole o sea que realmente al final crear un perro que muerda como un demonio se tiene que tiene que coincidir genotipo del carácter del perro muy inseguro dominante porque la inseguridad potencia potencia o ataco me matan o sea y que solo ha aprendido el recurso de morder porque tu perra por mucho que la pique no te va a morder se va no la gente que pensió la prendida su misión se va no mi perra por mucho que la pique nada se va pero si un humano es una persona mala y pica el perro y un pico que le mola morder que le das y le putea y le enseñas perro o sea en realidad es muy fácil hacer un perro malo o la variante que la gente no se da cuenta darle demasiado cariño antropomórfico con un perro inseguro dominante como el que vino el otro día yo siempre pregunto ¿cuánto cariño le dais? la gente me dice hombre pues muchísimo y digo por eso muerde es como un niño que le es como el niño de oro que se vuelve narcisista que tanto lo hemos escuchado últimamente si tú a un perro le das todo no tienes reglas y límites y el perro es dominante como el de esta señora también que tiene cierto jodejita la perra te empieza a morder tú te asustas el perro se da cuenta como un niño que te pega y se da cuenta que ese recurso le facilita conseguir cosas puede empezar a volverse un demonio y luego hostia el perro se volvió loco tanto cariño le digo y yo siempre digo reglas y límites ¿cómo las has aplicado? nunca ¿qué le dabas? si te ladraba le dabas par sí en la cocina como mucha gente hace sí la segunda vez te ladra más fuerte la cuarta más fuerte la quinta te muerde el culo y entonces tú te asustas y el perro le dice hostia yo gano claro son perros son depredadores y te ven una presa te ven el cervatillo herido y los perros no soportan muchas veces la debilidad los perros son un poco cabrones ¿sabes? hay perros es como los niños hay perros que que no todos pero hay perros que como te vean muy inseguro les entra o sea te quieren morder ellos necesitan como un líder ellos necesitan como totalmente por mucho que digan por ahí el sector del avionamiento positivo que no los perros siguen siendo perros por eso levantan la pata aquí cuando venís a verme a la academia flipáis oigan veníbenos una chica se le cae a las lágrimas dice que es fuerte tío todo mis podenco rojo es que el líder no es el malo Pedro como quieren pintar el líder es el que tiene la iniciativa el que el más rápido no el agresivo el agresivo un poco es el beta que es el número 2 como cuento en mi canal de youtube el perro beta que es el escudero del alfa pero el alfa no es el que muerde el que puede ser más dominante es el beta ¿sabes? que es como el segundo de a bordo es como si fuera Sancho Panza pero fuerte y bueno ¿y cómo se rehabilita a un perro que se ha convertido en una bestia? joder joder buena pregunta bueno yo lo que hago que mucha gente se lleva las manos en la cabeza porque no entienden al perro y yo soy muy sincero y no quiero ser ningún hipócrita a este perro que muerde de cojones si me lo dejasen a mí un mes o un par de semanas y viene con un poquito de peso sobrepeso lo primero que hago es mínimo le dejo 48 horas sin comer 48 horas pero ¿por qué? primero que la gente hola hola estás tan loco no no la digestión del perro son de 8 a 10 horas un perro a la naturaleza o sea es que claro todo el mundo al final acopla no me quiero justificar acopla su mente al perro imagínate si te quedas sin comer bueno ya voy a un intermitente hasta de dos días y te encuentro que te quedas un perro puede estar sin comer mucho tiempo que no le ocurre absolutamente nada la sensación nuestra de tener hambre de tener hambre nos hace nos espabila entonces ¿qué pasa? que a ese perro que le anda todo le quiero sacar de la zona de confort por lo menos 20 horas entonces le dejo en un recinto más pequeño imagínate que cojo un perro de un rottweiner que muerde muchísimo que te puede matar macho que es un peligro que te puede matar y entonces después al segundo día con mi manada yo le doy de comer a mis perros cerca suyo que lo vean en la jaula con la reja una jaula gigante por lo menos de 100 metros cuadrados le tendría ahí un poquito medio aislado sentándome todos los días a leer un libro por ejemplo o a ver un vídeo tuyo sentado en una silla para que el perro empiece a utilizar sin mirarle empiece a utilizar la nariz para ser curioso porque todos estos perros se muerden utilizan los ojos como primer sentido que yo lo llamo anclaje de ojos entonces los ojos si el perro utiliza los ojos para resucitarse en la vida depreda mucho más pero cuando hay cuando el perro utiliza la nariz para oler el mundo con el ambiente el perro es curioso entonces si yo le dejo sin comer un poquito le saco de confort empieza a tener hambre y yo me como un bocata de chorizo lo suyo puede sonar que es muy poco cabrón el perro si empieza a utilizar la nariz es como que me va es como que me va a pedir comida oye dame algo que tengo hambre yo le voy a ignorar un poco quiero hacerse quiero hacer mi amigo suyo y que el perro sepa que depende de mi en el momento yo me acerco la mano por ejemplo a la jaula y me enseña los dientes me voy punto me voy y luego vuelvo a acercarme si se pone sumiso y tranquilo que hay que leer que hay que leer la cabeza agacha las orejas yo sin mirar los ojos no quiero enfrentamiento visual yo estoy comiendo mi bocata y sentado con mi silla y todos los días 10 minutos media hora una hora al final el perro en el momento que esté sumiso le doy un poco de pan le doy un poco de comida entonces el perro al final va a asociar si estamos tranquilos va todo bien si me pongo si me pongo cabreado para que todo el mundo lo entienda se va al bocata no sirve de nada ponerme cabreado por eso hay que dejarlo con un poquito de hambre sacarlo del confort entonces es como los niños cuando tienen hambre hacen más caso que no significa matarlo de hambre porque mucha gente oh maltrato no no vamos a hacer la cosa bien porque hay que sacarle del confort para que el perro entre en acción para que el cerebro empiece a pensar en otra cosa que no sea morderme ¿por qué me muerde? porque veo una amenaza entonces yo no tengo que ser su amenaza yo tengo que ser voy a transformar en su dispensador durante un pequeño tiempo y ya después cuando el perro está más cuando el perro empieza a entrar en su misión más tiempo el cerebro no puede estar en agresividad mucho tiempo el cerebro prefiere estar en calma ¿me entiendes? entonces cuando el perro empieza a utilizar la nariz y a oler el bocata y a olerme a mí y asociarme que yo soy bueno jamás le voy a poner expresión facial al mía fuerte nunca le voy a mirar directamente a los ojos cuando sería amenazante mi cabeza va a estar abajo me voy a estar sentado no voy a parecer grande con este perro como puedo hacer con un perro diferente con este perro muy chungo hablo de algo bestial algo que te va a matar tengo que no tengo que parecer amenazante pero sí muy seguro de lo que hago perdóname que es que todo para largo me ha hecho un poco rollo pero hay que sacarlo de mi estado que él te vea seguridad es decir que tú estás en seguridad pero estoy tan seguro que no necesito amenazarle a él o sea no voy a enfrentarme no sé qué con un palo ni nada no 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 yo estoy en silencio ni hablo ni hablo ni le miro la cara es como que estoy tan seguro que yo el perro sabe que yo soy al final el líder de la manada por eso hay que sacar dime porque mirarle al ojo a un animal bueno incluso a las personas también yo conozco gente que se miran al ojo y se pegan y dice pero ¿por qué la has pegado? es que me ha mirado sí sí porque sacamos el lado primitivo si es que nosotros tenemos el lado primitivo también por eso hay que aprender a leer la cabeza del perro que aquí donde mucha gente dame un truco que no que tenéis que venir aquí a aprender tenéis que entender la cabeza del animal porque el perro te está mandando mensajes todo el tiempo que claro llevo muchos años leyendo a muchos perros y a los míos cosas que por ejemplo este mes pasado y aprendí una cosa me quedé alucinado y dije que fuerte entonces yo siempre hago mis mis escritos siempre escribiendo frases y cosas que soy como una especie de investigador de perros porque vivo con ellos el día y el noche tú lo sabes un sacrificio tremendo sin avistamiento o sea yo no les hago trucos ni leches yo dejo que por eso tengo muchos para ver cómo se manejan entre ellos si hay alguna pelea o algo yo ya le identifico y los paro echando leche y saben que yo mando son como niños pero hay que distinguir las señales súper meticulosas como chuparse el labio como agachar un poco los ojos el pestañeo lento una oreja hacia la derecha o hacia atrás o otra hacia adelante entonces yo siempre ¿qué quiere decir eso? entonces yo hago mis apuntes y digo hostia ¿qué había en ese? lo grabo en el móvil y luego lo veo en cámara lenta y digo fíjate aquí estaba pescadito mirando a rojo rojo en este momento ha mirado a la izquierda ¿por qué? porque pescadito estaba mirando para el otro lado entonces es como que ellos se comunican sin darte ni cuenta es fascinante tengo un estudio de campo una etnología real empírica de muchos años entonces yo puedo anticiparte siete segundos antes y un perro te va a matar seis segundos cinco siete ¿sí? porque hacer un gesto hacer un gesto con la lengua con los ojos se van transformando es como que se pone el disfraz de te voy a morder por eso es que antes de tener un perro había que aprender bien sobre todo perros potentes yo tengo he tenido tenía un problema con la Lola la Lola no lo tenía lo tenían otros perros pero era un hombre que tenía dos perros y se juntaba con otra chica que era una pareja al final eran tres perros ¿no? eran tres perros y una pareja de novios entonces estaban estaban siempre en el parque y empezaban a jugar con Lola y poquito a poco parecía que el juego se convertía cada vez más violento y parecía como que la habían como una presa oye a la pobre Lola al final me la tenía que llevar digo ¿no? que la van a morir de verdad ¿no? que la gente marcha a los lados que te va a ser criticante esto es un desastre ¿por qué pasa eso? ¿por qué llegan los perros a ver a otro al final como una presa ¿no? no sé bueno si es que fíjate que ocurre si es que Pedro si es que esto me encanta esta pregunta macho porque es fascinante primero porque los perros cuando empiezan a ver que el otro perro está débil empiezan a sacar su instinto su instinto depredador por eso un perro persigue pelotas tío es que un caballo no persigue una pelota por mucho que haya un vídeo en youtube coño el perro te sigue pelotas muerde un palo y te coge una piedra y ladra cuando llaman a la puerta porque es un desastre y cuando el perro siente que el otro es débil es como los niños ¿tú has visto a los niños de 5 años que a veces pegan al de 3? y cuanto más llora más rabia le dan y le pegan más es como un poco psicopático es un animal es un animal coño entonces si el humano no tiene el control sobre esos perros es el típico pifical y tu perro se va asustando se quiere ir y los otros perros empiezan 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 y hay un momento que es como que se empiezan a volverse como salvajes ¿sabes? eso pasa mucho pasa mucho o sea por eso yo aquí con los perros muy sumisos los míos no porque ya estamos porque tienen una urbanización es como una empresa es perfecto ni manada cualquier cosa rara que hay me miran siempre entonces siempre es un fuente de atención constantemente todo pasa por mí es muy curioso lo que me miran entonces si yo traigo un perro muy sumiso a mi perro les gusta pero si empieza a correr como con miedo a lo mejor rojo no pero aramis y portos a lo mejor portos no pero tampoco pero a lo mejor aramis se pone nervioso porque dice ¿por qué tiene miedo? ¿por qué está tan inseguro? ¿por qué corre con esta inseguridad? pero no mis perros no lo hacen pero otros perros de gente perros que están sin socializar joder perros que están pues pues alterados porque no tienen reglas y límites es como un niño caprichoso Pedro al final para que sea la inteligente comparativa al final los niños caprichosos se aprovechan de los más débiles los perros igual les sale su instinto más primitivo fíjate que las águilas por ejemplo cuando nacen hay una que muere hay una que el polluelo más grande lo manda y lo tira los animales son así hay unos por ejemplo los elefantes las ballenas los cetáceos cuidan muchísimo a sus cachorros pero a veces los lobos y los perros también pero hay otros animales por ejemplo que se comen a los cachorros los porares muchos osos los leones los perros los depredadores los animales joder son animales por eso por eso hay que entenderlo y los perros son depredadores que nunca se nos olviden por aquí pregunta María ¿cuál es el mejor perro guardián? pues claro si me preguntas de una raza si te lo digo en plan así en plan razas pues pues Rottweiler pues caucaso pastor alemán pues todos los perros de guarda con todo pero también te puede guardar un chihuahua también te puede guardar un golden también te puede guardar los míos son por ejemplo porque es una manada es como una empresa si viene alguien ¿qué pasa ahí? guau 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 los perros ladran porque están avisando pero hay muchas circunstancias para elegir un perro el día que quieras elegir un perro de guarda me llama y te lo explico bien porque tú te puedes coger un Rottweiler que te sale sumiso y no guarda casi nada ¿qué puede pasar? pero intimida porque es potente ¿sabes? pero en plan razas así que si te lo digo así un paso en el Cáucaso no entra ni Cristo ya te digo solo con la y los dogos estos argentinos ¡hostia! ¿has tenido tú alguno o lo has visto? hostia sí, sí, sí mira el dogo argentino se ha puesto de moda es un perro también hay genotipos del carácter pero hablamos del fenotipo que es el físico es tan potente tan bestial tan tan bestia que siempre viene lo mismo que si una persona no sabe y tiene un dogo argentino y le malea y le putea es una máquina de matar o sea tú piensas que es un animal que puede coger dos perros agarrar un jabalí y de 140 kilos lo machacan ahí dos o tres o a lo mejor hasta uno entonces es un perro que es una brutalidad he tenido un amigo mío un amigo mío que me ha ayudado mucho tenía uno tiene uno que está un poco malito además el perro cogió un poquito de ataque pero a mí me dio un susto de cojones porque estaba yo tenía mi cerdita boli que está en mi canal también un día hablamos de este cerdito que es una pasada es una pasada y yo no como cerdo intento no comer cerdo porque es un animal bellísimo si dicen que son muy inteligentes que incluso son muy inteligentes que los perros Pedro flipas flipas dejad en los comentarios si queréis que otro día me molinche de mi experiencia con los perros porque es acojonante o sea hacían esferas hacían como si como te digo como bases según el viento de estructuras que no me sabía tiene estructuras macho me levantaba por la mañana de heno y digo ¿qué coño es esto? no me lo puedo creer o sea están contra el viento como una muralla tío no me lo puedo creer increíble súper inteligentísimo brutal y súper fíjate lo que es el cerdo o sea son son muy inteligentes pero como tienen muchos sentimientos tío como te había enfadado ya se pone nervioso o sea claro es como una especie es una fresa pero que ha venido del porque el cerdo come todo son nívoros entonces es presa pero también podría comer carne podría matar una gallina y comerla entonces no es una presa en sí pero son súper sensibles súper sensibles y este de agua argentino que tenía un año estaba mi cerca que ya era amigo mío me la había dejado muchas veces y de repente estaba yo en la pista grande y la cerdita estaba en su recintito y de repente la vio macho que ya lo había visto dentro del game como se dice dentro de los gameses me cago en su padre encima estaba yo fuuu estaba medio lloviendo se fue a por la jaula ya pesaba 50 kilos tenía un año ese perro se fue no me cago en la puta ya había salido por cilipollas pero nunca que hacerlo sin la correa y sin collar estaba como sabes estaba convencido estaba tranquilo por eso ya nunca cometo errores de ese estilo y que no lo podía parar menos mal que tenía una cuerdecita por ahí lo pude agarrar no podía con él no podía me tumbé la cava me tiemblaba las manos eso hace años o sea no podía porque estaba encendido a full quería ir a matar a la merda y traba ya la pobreza una cojonada el tío se enfuscó ahí va 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 y yo me cago en 10 no tiene ningún caso no tiene ningún caso era de un amigo mío que me ayudaba y me lo dejó unos días se fue de viaje y madre de vida dije me cago en su padre mira que el caucaso era un super bestia pero entró en pues como un lobo tío al final ese instinto depredador y si su cuerpo es una bestialidad no hay cristo que lo mueva no de luego y y si te mira que mejor lo que me miro dije niño no me mires así que me se va por todos los huevos y la roja sabes como pierdas el control te puede en ese momento de ira de rabia te puede ir contra ti que se llama ataque redirigido si si que se vuelve no quería decir como yo me acuerdo que me tomé en la cama y dije dios mío cuando cuando dos perros se pelean como hay que separarlo o que es lo que hay que hacer pues muy difícil esa pregunta muy difícil pero lo que no hay que hacer claro según si son dos perros potentes lo primero estar tranquilísimo estar tranquilo lo más posible yo lo he aprendido con los años a no 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 sabes a no gritar porque eso es como que el perro te ve que entras en la pelea también por eso hay que estar súper calmado que sería muy difícil a mí me tiene mucha experiencia y jamás hacer lo que dicen por ahí que es tirar de la pata de atrás coño eso dicen no lo sabía yo joder por dios de mi vida por eso siempre si tenéis perros o dos siempre con un collar de cuero típico de la cuña de la vida el perro esto mío no pero si tengo uno grande ya que sé que puede un poco más dominante siempre tiene un collar y correas por ahí colgadas cualquier cosa que pase si tenemos las correas podemos separar porque si han hecho una presa claro la historia está que si han hecho una presa los pitbull pues es muy complicado eso hay gente que le empuja la cabeza para que no pueda respirar y al final abra con las correas puestas muy 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 rápidas y quitar la cabeza pero lo que no hay que hacer es chillar ponerse nervioso ponerse histérico correr a su alrededor agacharse y pegarle peor peor intentar abrir la boca con las manos no por ahí dicen que es un bechero en el culo dejaron el gilipollece porque se puede dar la vuelta vamos pedro un bechero en el culo si 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 han hecho una presa si han hecho una presa hay que calmarse mucho y esperar o sea tener la mano en el collar si son los pitbulls son mira si se enganchan los pastores se revuelcan pero lo malo si se pelean de presa y se van a tener una presa entonces se jodido pero con tipo como pastores que se muerden y agitan la cabeza así pero lo que pasa es que te puedes hasta caer al suelo yo tengo una anécdota con pichitos bimbulmastis que también salió en la tele y el cáucaso se pegaron una paliza a la vez con un año y medio que ya saca que ya me costó mucho volver a tener que fuera junto porque si se pelean dos golden se pelean dos perros de 20 kilos de 5 kilos de chihuahua les doy un piso todo en el suelo chicos vuelve para allá y el tamaño importa entonces los quito rápido pero si te pelean dos bestias de 60 kilos o de 40 y te puedes hasta partir una pierna porque fíjate que es curioso siempre te cae siempre te cae no se que pasa desde el follón porque en un momento se forma la mani morena en un momento yo he visto muchas peleas y tengo muchísima apariencia y casi siempre vas al suelo no me digas por qué me lo acabas en el suelo y con estos dos bestias que tenía yo me pidió a mi solo blanco blanco me quedé no se ni como coño los separé porque ya tenían porque la primera vez no tenían collar se pelearon tres veces la primera vez sin collar imposible o sea yo estuve un año fíjate un año con tendinitis en las falanges de la mano derecha porque le cogía el bulmastic que era un tacho de madera eran dos troncomuses tichito que era un bulmastic ponen en internet bulmastic cárate lorito pedro y el caucaso imagínate yo iba de César Millán yo soy el mejor yo sé y me arriba Juanito y decía que te has cogido dos bestias cuidado cuidado conmigo no se pelean los cojones un día llegó la madura sexual pum y estalló la guerra es normal es normal pero se pelean eran muy dominantes los dos y entonces ya ya se tenía una tiria de cojones nos volvía a juntar tenía mucho cuidado paseaba con ellos juntos y ya siempre con un collar de cuero típico y se engancharon otra vez porque estaba una exnovia mía nerviosa por ahí como vio cosas raras y que estábamos como discutiendo pum estalló se nos quitó la discusión en la ida y menos mal que en ese momento teníamos los collares y pudimos y los pudimos sacar pero también se hicieron una presa muy potente pero pues es que es una locura macho por eso antes de meter esto es un consejo a todo el mundo la gente le encantan los perros me llaman muchos clientes tengo un pulterrier luego un dogue argentino luego un ron baile luego un pastor con niño pequeño en una casa cinco perros porque nos gusta estéticamente antes de coger perros así potentes ¿sabes cuánta gente me llama Pedro? mucho te puedo imaginar gente llorando desesperada que se queda con una camada entera de pitbull luego se matan entre todo y ahora que quieres que haga ¿sabes? entonces ahora ¿qué hacemos? porque hay que saber qué perro qué genotipo del carácter meto con el otro si tú metes ahora con tu perra uno más dominante pues a lo mejor te hace la vida imposible a la tuya ¿qué perrito tendrías que meter con la tuya? pues un perro igual de sumiso que la tuya punto así de conflictos sí la verdad la verdad es que están tan sumisas no he tenido con ella absolutamente ningún problema es que vamos lo único no he tenido ningún problema obedeces y súper inteligente mucho 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 yo he tenido ya te digo yo he tenido muchísimos perros todos han sido mestizos este es el primer perro de raza que tengo todos los anteriores han sido mestizos y te puedo decir que Lora lo supera en inteligencia pero con crece y que tiene parece que te entiende todo lo que dices o sea que sí sí yo le digo vamos a tal sitio y me entiendo o sea no solo vamos a casa lo típico comer y todas esas cosas que lo entienden todos sino que a sitios que ha ido una vez solo le digo vamos para tal sitio ya sabes dónde porque el perro primero porque tú tienes un carácter muy muy es que el carácter del humano acompaña la simbiosis verdad tu carácter es cojonudo para tu perra si a lo mejor tuvieras uno muy dominante que no eres un tío nervioso ni tienes cuando te la fumas la leche oculta todo el mundo la puede tener pero si eres un tío tranquilo que no te metes enfregado o sea tu misma personalidad y tuvieras un perro muy 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 dominante es más coñazo pararlo sabes lo que te digo sí no no yo no quería ese tipo de perro yo no quería pues por eso yo estaba entre el golden y el bichón malte un bichón malte tú sabes la de bichón malte es que me llaman bueno los dueños que atacan a sus dueños no te ponen mal ah sí pues no lo sabía la semana pasada fue la semana del bichón digo pero qué coño pasa me llamaron como 20 personas yo ya lo una de ellas dice que tienes un bichón como lo sabes digo porque oye la semana del bichón como se ha puesto qué pasa que se pone de moda un perro Pedro y empiezan a cruzar a cruzar a cruzar a cruzar a lo loco y todo el mundo tiene un bichón no dan reglas y límites y como es blanquito que mono el perro si te sale dominante empieza a ser un tirano si te sale sumisito como lo de los cocker cuánta gente habéis oído esa buena pregunta al chat cuántas veces habéis oído que el cocker se vuelve loco pues eso es mentira pero qué pasa el cocker dorado cuántas veces lo hemos escuchado incluso administradores por ahí diciendo que es verdad mentira falacias porque el problema es cómo aplicamos las reglas y los límites a estos animales ni más ni menos ni pegando pero la gente qué pasa que como hablamos la otra vez también y estamos hablando a veces en las redes sociales vivimos en el mundo del botón apretado apretado un botón damos un tutorial y para tener un perro pues no hay que mirar un tutorial porque no es un ordenador o sea tú no no miras un tutorial para montar a caballo ni para tirarte en paracaídas ni para conducir una moto ni un coche pero es que un perro es un deprenador y tú elegiste muy bien y si un día te vienes aquí estamos con mi perro un día que te escapes flipas lo he pensado de ir a hacer unos vídeos con la Lola allí también si, si no lo quieras y toda la gente del chat os cuento para el canal si queréis salir con vuestro perro en mi canal porque mucha gente me dice el otro día en Instagram el otro día la gente se queda ahí petrificada les digo a ver si queréis hacer vídeos tipo los de la tele pero mejor aquí en mi casa con el grabado natural incluso con el móvil todo muy natural nada de sin guión todo muy suave nada de maquillaje ni nada como natural vale porque la gente quiere verme hacer eso también y todo el mundo callado digo macho aquí me tenéis si queréis grabar cositas vale es que no es mi trabajo pero si queréis grabar pues os cobro la mitad os cobro solo un día porque yo tengo que pagar a la cámara también con mi amigo Víctor y yo encantado de poder hacer que tengo muchas ganas de hacerlo aparte de mis vídeos hablando puedes hacer caso tipo la tele pero aquí no es la bola ¿sabes? aquí con vuestros tipo vamos a la mujer que hagas alguna preguntita y eso vale quien quiera que me avise por mi página web vale porque me pone academy.com pero que pichan mal test muerden de cojones como no perdóname como no tenga reglas y límite te salga dominante ya saca joder porque lo pequeño que es no da para mucho que se la aparta rápido ¿no? si pero hay gente que no puede vivir así porque le pilla manía al perro como digo tantas veces en mis vídeos no se lo toco a usted personal claro este perro hijo puta este perro cabrón este perro fumado este perro la la perrera hace unos días no ya si 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 la unia hace unos meses me llamaron unos señores con un perro que me llamaba Alejandro yo digo ¿quién es Alejandro el perro? pero ¿quién? un follón y el perro se llamaba Alejandro pues le iban a llevar a la perrera y fíjate que curioso un bodeguero porque moría de cojones vinieron a verme por eso la clave es el humano si no hay un poquito de psicoanálisis que es lo que también tanto predico en él y promulgo en mi canal introspección el perro no no razona tú no te puedes tomar personal las acciones del perro sin embargo el perro sí interpreta como dice Pedro que sabe dónde vamos porque tu propia iniciativa es casi telepática hacia el perro pero este perrito que me llamaron atacaba a toda la familia de cojones y el marido desesperado la señora desesperada el niño de 8 años llorando todo el día eso es mi vida un bodeguero que pesa 8 kilos la niña de 12 que odia al perro la señora que me llama llorando ¿se puede solucionar? sí hay que aprender de perro usted me paga un poquito y yo le enseño ¿cómo tienes que hacerlo? vinieron a verme no lo hicieron tío eso pasa mucho ¿por qué? lo difícil de mi trabajo no es el perro es el ser humano al perro se me tiró a mí a matar pues no es muy grande lo paré enseguida le cogí la correa y se me puso a dormir la señora lloraba lloraba no me lo creo no me lo creo le digo sí aquí está ¿por qué? porque me ha reconocido como un niño de la manada y él sabe que a mí no me puede morder y como no es muy grande pues es la ventaja de los perros más pequeños por eso porque el perro puede sentir la densidad de la materia si tú tienes un rottweiler si ese perro en vez de ser un goleguero pesa 60 kilos se te ponen los cojones de corbata hay que tener hay que tener un temple yo lo tengo pero tu propia tu propio cuerpo sabes perro te dice que mucho cuidado porque el perro puede sentir tu inseguridad por eso yo enseño a la gente hay que acalmarse ¿tú crees que esa familia la consiguió? no ¿por qué? porque el señor se lo toma la personal por eso siempre en mis clases digo no adjetives al perro no le llames cabrón no le pongas de nombre demonio a tu chihuahua porque cuando te lo voy a hacer un demonio coño sí, sí, sí pero cuando te le pones el nombre y se dime, dime hay perros bueno todos los perros tienen su carácter cuando tienes perros muchos perros te das cuenta que aunque sea la misma raza un perro no es igual al otro es completamente diferente claro no por individuos dime, dime hay perros locos y perros malos que dice hay perros que se le como las personas que se vuelven locos están locos podría ser podría ser sí y perros malos quiere decir que son malos que son malos instintos y dice este perro es que es malo que no hay manera si te lo digo fíjate te lo voy a decir no 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 el humano crea al individuo perro sí puede haber un perro dominante pero malo como tal como antropomóficamente dicho como un perro que te muerdo porque soy malo como un humano sociopático no no fíjate porque la naturaleza es perfecta hay perros psicópatas sería la pregunta o sea que no existen perros psicópatas el dueño es el psicópata joder hay perros psicópatas fíjate lo que te voy a decir los perros podría parecerse a un comportamiento psicopático porque claro evidentemente el perro no tiene empatía y ahora os hago la pregunta que eso claro hay una controversia y en el facebook o ponga eso ¡bop! me vuelven locos el perro tiene sentimientos humanos que eso fue la frase que dije en la tele te acuerdas que lo hablaban otra vez que yo dije que el perro no tiene sentimientos de humano porque yo siempre digo a ver amigos la contradicción todo el mundo en las redes sociales criticando al ser humano ¿pa' qué coño entonces queréis que el perro sea humano? ¿sabes? eso es la disonancia cognitiva entonces yo siempre cuando la gente se me pone un cazurro les digo a ver ¿un bebé de dos años tiene sentimientos? y me dicen todo el mundo ¡no! y le digo ¿por qué? porque aún no tiene el cerebro izquierdo el emisor izquierdo o la plasticidad neuronal de aprender a porque los sentimientos van unidos a una ética Pedro o sea los psicópatas y los sociópatas los super narcisistas no tienen empatía orgánica pero sí tienen empatía cognitiva que significa que un psicópata puede saber que tú sufres él no sabe por qué él no lo entiende pero sabe dónde te duele por eso te puteas un perro no por eso la ventaja de no tener pensamiento vamos a llamarlo a otra manera para que no se ofenda porque se ofende mucha gente o sea con lo de los sentimientos vamos a decir que no tienen pensamientos abstractos Pedro ¿vale? ellos no piensan en un futuro ni piensan en un pasado ni se puede enamorar tú le dices a un niño pequeño ¿qué es el amor? y no sabe que casarse o yo qué sé bueno según la familia si ha visto a sus papás que se casan o besarse ¿qué es el amor? besarse o abrazarse pero eso es porque tú se lo enseñas al niño porque te ve pero si un niño pequeño nace en un ambiente hostil ya sabes lo que te va a ocurrir ¿me entiendes? pues un perro igual el perro mi perro no me quiere no puede no es que no te quiera es que no tiene un pensamiento abstracto porque tú no quieres igual a tu novia que a tu madre que a tu hijo que a tu nuera la pregunta sería ¿qué es el amor? y aparte los sentimientos los sentimientos no son sólo de amor hay sentimientos de venganza yo un día puse en el Facebook menos mal que mis perros no tienen sentimientos así no me odian todo el mundo no sabía qué decir claro es que los sentimientos son pensamientos parciales de una sensación química que eso a la gente le cuesta tanto entender tanto entender porque al final somos todo bioquímica al final la dopamina tú cuando te enamoras de una pareja te enamoras te enamoras es químico tío luego ya tú tienes un pensamiento abstracto de que la quiere de que la abrazas que la abraza que duermes que hay una empatía ¿me entiendes? pero es que eso es un pensamiento de ser humano o sea las ballenas orcas que son los seres más inteligentes del planeta se comen se comen en vivo coño a los cachorrafocas que a los cachorros de jugar con las focas tú lo ves y había documentado y digo hijas de puta estas cabronas de ballenas no tienen empatía no es que la naturaleza es así la naturaleza es así en la ballena sorca se comen a un cachorrito de ballena jorobada el otro día vi un reportaje se te pone lo que soy empático te dan ganas de llorar no lo veo no lo veo porque es muy cruel pero amigos míos la historia de que cuando yo olvido mucha gente por eso yo estudio mucha psicología a mi manera pero me encanta la psicología humana porque si no no podía enseñar a la gente entonces yo siempre digo ¿por qué quieres que el perro te quiera? yo hay un vídeo que lo llamé egoísmo inconsciente ¿sabes? entonces es que el perro no necesita quererme como tú quieres que te quiera porque tú quieres que te quiera egoístamente ¿sabes lo que te digo? entonces tienes que respetar al animal porque un perro y aferramos en este pequeño clip un perro tiene un pensamiento de un niño de 15 meses de 14 meses o sea un niño de un año te quiere no tú le das un cachorro de perro a un bebé de un año y lo tira al suelo ¿sabes? no sabe qué es o le das un cuchillo y se mete la boca ¿sabes? no tiene ética moral entonces mis perros me quieren a mí confían en mí brutal si hay si hay una sensación como si fuera de alivio que yo les protejo por eso ¿cómo yo quiero a mis perros? siendo el maestro protector por eso y no quiero darle muchas vueltas a eso porque sé que hay mucha gente que se pone muy nerviosa con los sentimientos entonces ¿por qué hay videos de perros rescatando a otro la carretera? mira a mí el otro día se me murió Hanna hace un mes murió mi perrita Blanca ¿tú crees que alguno ha llorado? no no sabe que se ha muerto ¿me entiendes? yo sí ellos no entonces vamos a respetar al animal tal y como es tal y como es que tienen sensaciones de dopamina contigo y que parece que te quieren sí hay un hay algo muy bello pero no es un pensamiento mira para que todo el mundo entienda ya me he callado de esto que no se enamora como tú te puedes enamorar ¿vale? que te vas más allá de un pensamiento primitivo ¿sabes? una última pregunta que te quería preguntar y llevamos casi una hora ¿sabes que el gobierno de La Rioja obliga a castrar a los perros? sí ¿qué piensas sobre la celerización? sí efectivamente ¿qué piensas? pues yo ahora mismo después de tantos años yo lo veo bien mucha gente me ha colgado hasta el teléfono córtate tú los yo no yo no me tengo que cortar ningún cataplín yo no yo no pero los perros viven a veces muy estresados y ahora voy a decir a Polo que mi perro medio está porque tengo un perro de presa cruzado que está con testículos pues me lo he operado todos los demás sí viven mucho más tranquilos porque su testosterona está más baja por ahí dicen que si no hay testosterona los perros se asustan si me tiran es una gilipollez porque si yo soy el líder protector ellos confían en mí nadie se asusta a mí la esterilización puede servir uno para que no estemos cruzando perros a lo loco Pedro ahí se abandonan 3.000 perros diarios en España es el país de Europa donde más perros se abandonan es una auténtica blasfemia que es mi lucha lo que en mi canal de Youtube siempre revivijo por favor no lo abandones si quieres a tu perro prende su mente la gente se lo quita del medio entonces hay que esterilizar tanto machos como hembras hay que esterilizar porque todo el mundo aquí haciendo camada en el Facebook el otro día una de Golden le digo ¿lo vas a vender? hombre claro vas a trabajar ¿sabes? claro tu perro te puede y si los vendes a 200 euros te salen 7 te saca 2.000 euritos muy frescos pero ¿y a quién se los das? Pedro ¿y si esa hem de esa camada de tu lola? es que son muy bonitos pero señor estamos jugando a ser Dios aparte perdóname volví un segundo una cosita que te digo lo de los sentimientos si tuvieras sentimiento todos los perros estarían buscando a sus mamás porque tú o su papá porque tú de esos 8 perros que te salen a tu lola te vas a quedar con uno todos los demás los regalas claro es como si fueran adoptados entonces fíjate que juego de ser Dios entonces la historia está es que las protectoras Pedro están a rebosar de Golden también de todo de perros de empresa de un doctor de Bernardo para todo lo que quieras de alma da igual chao chao lo que quieras lo que quieras si la gente los compra y los curta lo loco y por aquí por los pueblos el mío blanquito el otro negrito si yo tengo uno negro ay curta mal al chocolate con la lora y a veras que bonito sale vuelve el chocolate a veras la gente están diciendo los colores ver esa hostia el perro se convirtió en artículo de moda a mí la gente cuando me llama me dice tengo un perro hay que ganar café no sé qué me lee y digo pero ahora está de moda es increíble ahora está de moda como si fuera un dálmata a tricolor como beige sabes con manchas grises y marrones oscuras y negras esto es técnico entonces la gente cruza uno con otro con esa camada salen diez salen cuatro perros que esa perra si tú vuelves a apuntar otros diez y así sin parar Pedro sin parar sin parar sin parar o sea estamos creando perros a lo loco y la gente que piensa que contate tú los catamplines Apolo ha adelgazado cuatro kilos porque la loba mía está sin esterilizar ha entrado en celo y está el pobre de los nervios en cambio los otros se la subran les da igual pero Apolo está súper tenso no ha dormido en cuatro noches como un soltero de estos que se van a despedir de solteros como diríamos como un hombre de estos solteros que tiene una novia por cada lado y está de los nervios pues igual él con una solo ¿por qué? porque como no pues ya no le dejo procrear porque la loba la loba de Sarro la tengo en un recinto aparte ahora por la noche pues Apolo que tanto duerme fuera en su casa está gigante se pone al lado de ella entonces por la mañana el otro día le digo ¿por qué te pasa? estaba hecho polvo porque estaba tan estresado claro es que si hubiera montado a la perra estaría igual de estresado mucha gente le dice apocúntalos ¿qué coño hago con 14 perros? si me sale a quién te los doy a ti ¿te entiendes? que hago con 14 perros más y de esos 14 perros salen otros 5 perras que si volvemos a hacer lo mismo pues esto no se acaba nunca Pedro yo soy partidario de esterilizar el perro vive mucho más tranquilo la hembra también eso de que la hembra se vuelva agresiva mentira que de repente reduce los estrógenos y se comienza en testosterona eso es una falacia eso es mentira entonces hay que esterilizar no tienen cáncer de testícula larga no tienen cáncer de útero porque cuando tú además por ejemplo las hembras no la cruzas todo esto si siempre como no está haciendo la natura porque la natura la perra tiene los perros al año Pedro si tú no la cruzas al final entonces se enquista ¿sabes? entonces cuando tiene 8 o 9 años muchísimas perras tienen cáncer de ovario tío de la matriz de todo muchísimo porque no están haciendo su labor natural o sea que lo mejor es esterilizarles y te olvidas de hacerlo aparte muchos perros que están en las parcelas por ahí se escapan como locos porque los testículos están mandando el mensaje al cerebro de hay que procrear ¿me entiendes? si se pueden ahorcar con una valla se pueden cortar o sea un perro hace lo que sea lo que sea para ir a una perra camina 50 kilómetros una noche porque pues tú piensas que el perro tiene 450 millones de receptores solfativos que puede oler a una perra si el viento le viene de cara de frente a 50 kilómetros tío y hace lo que sea se escapa lo que sea te muerde lo que sea por el sol mucho mejor vive más años porque la testosterona al final desgasta eso es lo que te digo que luego me estaréis diciendo por ahí pues el mío es algo sin gastar y perfecto sí no pasa nada pero hablamos en global yo soy partidario de la civilización por supuesto que sí es de sentido común conmigo mismo muy bien buena charla llevo una hora ya de charla hablando de perro exclusivamente de 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 perro quien quiera quien quiera contactar con Borja Caponi pues nada más que tiene que irse a su página web ¿no? Borja Caponi Academy ¿no? sí Borja Caponi Academy .com mira yo siempre lo digo me llamáis por teléfono si a mí me encanta de lo que hablo yo a mí me encanta charlar entonces porque a veces me mandan un email y luego yo contesto mucha gente piensa lo que digo en el último vídeo de mi canal de YouTube que digo la gente piensa ¡buah! este ni me lo coge que yo soy de carne y hueso que yo vivo de las clases quien quiera aquí me tiene lo pasamos fenomenal aquí en mi caso con la panada aprendéis increíble en un fin de semana ¿vale? y luego somos amigos para toda la vida porque mis clientes son mis amigos eso es lo más importante pues muchas gracias bueno dime Pedro pues muchas gracias Borja y ya nos daremos un paseo por allí por Madrid ¿por dónde está? para acabar para acabar pues nada y os pido disculpas por no tener el vídeo espero si si queréis si va bien el les apetece que vuelva otra vez espero la próxima vez poder hacerlo ya con la cámara y que me veáis ¿vale? un abrazo a todos un abrazo un abrazo buena noche un abrazo chao hasta luego hasta luego y al resto y al resto pues este ha sido Borja Caponi hablando de de perros de perros que ya sabéis que lo llaméis que lo llaméis que ahí tenéis ahí os dejo abajo Borja Caponi Academy que es su canal de YouTube y si le ponéis .com aparece ahí en su web en la sección de contacto y ahí pues es un profesional canino o sea que si tenéis algún problema pues ahí está ahí está y buen profesional además y nada más señores gracias esto lo que ha dado de sí que tengo que ir a Madrid y haré ese ese programa en en directo con con Borja Caponi bueno tengo que hacer un reportaje con sus perros lo tengo que hacer allí y para que nos veáis a todos venga un abrazo nos vemos a todos hasta luego